Nuevamente la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó el conocimiento de medida cautelar contra Luz Luceycki Hernández implicada en el asesinato de la pareja de esposos Walter Fernando Peña y Florianni Juliet Lajara hecho registrado en diciembre del año pasado en el municipio de Arenoso, provincia Duarte A su salida del tribunal, Gerson Lizardo, representante legal de Hernández, manifestó Para el próximo lunes a las 10 de la mañana a los fines de una documentación completar en vista de que esta ciudadana es residente en el municipio de Sánchez y en esas atenciones a la defensa técnica de esta imputada se le ha dificultado poder completar algunos documentos de justificativo de presupuesto En ese sentido el tribunal acogió un pedimento que hiciéramos nosotros en esa justificación A Hernández se le acusa de violar los artículos 295-296 del Código Penal Dominicano en perjuicio de los sochizos Walter Fernando Peña Almanzar y Florianni Juliet Lajara Recordamos que los esposos Almanzar Lajara fueron ultimados la madrugada del 28 de diciembre del año 2018 cuando salían de un centro de diversión de referido municipio Bien, el día de hoy Nueva Vez ha solicitado la defensa técnica aplazamiento a los fines de recabar los presupuestos para presentar el día de hoy la medida de coerción En cuanto a la investigación, sabemos que la investigación es secreta y no podemos dar información al respecto Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino